El día de ayer se conmemoró el 111 aniversario del natalicio de Juan Emilio Bosch Gaviño, quien fue cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador y educador. Y en Nueva York fue conmemorado el natalicio por un grupo encabezado por el dirigente político de la Fuerza del Pueblo, Juan Isidro Martínez, quien hizo un llamado a los dominicanos a promover los cambios que la sociedad necesita. Hoy más que nunca necesitamos hacer un llamado a la sociedad dominicana porque hay similitudes que históricamente se presentan. Se presenta una circunstancia en la cual un gobernante, por capricho, llega a gastar del presupuesto nacional más de 150 mil millones de pesos, solamente por un capricho. Se ha corrompido la sociedad, se ha comprado a toda la prensa. Usted no puede ir a ninguna prensa que no esté comprada, con honrosas excepciones. La ofrenda floral fue depositada en el parque de Highbridge, localizado en la avenida Amsterdam y la calle 192 en el Alto Manhattan, lugar donde existe plan de colocar un busto en honor al profesor Juan Bosch. Hay hombres conscientes de su papel, que se aferran a él con toda la pasión de que son capaces. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Juan Pablo Duarte. Un pueblo sin un jefe puede llegar siempre más lejos que un jefe sin pueblo. Pero cuando un pueblo encuentra su jefe, su jefe natural, escribe páginas nuevas en la historia de la humanidad. Juan Bosch. Nos encontramos aquí rindiendo honor al dominicano más ilustre que ha dado nuestra tierra después de Juan Pablo Duarte. Casualidad de la vida, los dos llevan por nombre Juan. Hoy más que nunca necesitamos hacer un llamado a la sociedad dominicana porque hay similitudes que históricamente se presentan. Se presenta una circunstancia en la cual un gobernante, por capricho, llega a gastar del presupuesto nacional más de 150 mil millones de pesos. Solamente por un capricho. Se ha corrompido la sociedad. Se ha comprado a toda la prensa. Usted no puede ir a ninguna prensa que no esté comprada con honrosas excepciones. Durante el acto conmemorativo del natalicio, los asistentes leyeron poemas y pensamientos de quien fue electo presidente de la República en 1962, cargo que asumió por un breve periodo en el año 1963. Desde el Alto Manhattan, Rafael Díaz les informó.